Radio Cronos es Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Quiero ser testigo de verdad Defender y proclamar De corazón hasta el final El evangelio de la vida Amigos de Celebra la Vida Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Estamos muy muy contentos de compartir este tiempo con ustedes Aunque bueno, todavía seguimos con el impacto De esta serie de videos que nos está presentando El Centro para el Progreso Médico Que es impresionante, amigos Son una serie de 12 videos Resultado de esta investigación que realizaron durante 3 años Una investigación en cubierta En los establecimientos de IPPF Perdón, de International Planned Parenthood International Planned Parenthood es la transnacional más grande Una de las transnacionales más grandes de aborto en el mundo Y fue fundada por Margaret Sanger El siglo pasado Esta mujer tenía unos fundamentos racistas Bueno, tenía toda una ideología racista Ella pensaba que había seres humanos de primera Y seres humanos de segunda Que incluso quizás no pensaba que siquiera Que eran seres humanos Los más ricos, los de la raza aria Eran los que deberían sobrevivir Y para ellos debería A ellos se les debería dar Todos los recursos que hay en la tierra Porque en ese momento Pues había varias maneras de pensar equivocadas Se pensaba que los recursos eran limitados Cuando ahora sabemos que en nuestro planeta Si los recursos los administramos bien Pues hay para que comamos todos Lo importante, por un lado, es no desperdiciar Sabemos que desafortunadamente en muchas partes del planeta Los alimentos incluso se tiran De hecho, aún en México Que consideramos que no somos un país altamente desarrollado Vemos como tristemente en ocasiones Los alimentos se tiran y se desperdician Se ha visto que la cantidad de alimentos Que tira una familia en el Reino Unido Serviría para alimentar pueblos de África Y nadie tendría por qué morir de hambre Pero en aquella época Pues Margaret Sanger se dejó influir Por esta mentalidad Que decía solamente los recursos son limitados Y deben ser para los de la raza superior Por así decirlo Entonces, por esta mentalidad Ella funda la IPPF Que brinda anticoncepción y aborto Y especialmente ella ponía mucho énfasis En que se establecieran clínicas En aquel momento en los barrios de los negros Porque ella decía Los negros son una raza inferior Que no tiene por qué venir a Estados Unidos a poblar Y actualmente vemos como IPPF ha mantenido Pues el grueso de sus clínicas En los barrios de gente pobre De la gente de raza negra Y también de los latinos Vemos que hay una gran desproporción Entre el porcentaje de abortos Que se les practican a los blancos Y el porcentaje de abortos Que se cometen contra gente de raza negra O de latinos Que definitivamente amigos Nosotros sabemos y creemos Que el aborto no es bueno para ninguna persona Y que todos en este mundo Tenemos la misma dignidad Y todos tenemos el mismo derecho A vivir de manera adecuada en este mundo Porque si Dios nos ha traído a este mundo Es porque Él considera que somos una riqueza para Él Y cada ser humano viene a embellecer este planeta Pero les comentaba Bueno, la IPPF tiene esta ideología detrás Y es impresionante Ya pudimos ver el quinto y sexto video Son videos que lo dejan a uno sin palabras Comentaba yo que después de 27 años De participar en el movimiento Pro Vida Pues no puedo decir que no haya visto nunca Partes de bebés abortados Desafortunadamente pues sí he visto Partes de bebés abortados Es algo que siempre me duele Y que no me causa placer estar viendo Ya había visto estas partes de bebés abortados antes Pero en el quinto video Además de mostrarnos cómo los tienen en charola Lo que más me deja helada Lo que más me da escalofrío Es la actitud de las personas Que trabajan en estos establecimientos La frialdad con que se conducen La deshumanización El grado de deshumanización Al que pueden llegar las personas Que trabajan en esta industria del aborto Entonces amigos En esta ocasión les vamos a mostrar El quinto video que nos ha dado a conocer El Centro para el Progreso Médico Pero por respeto a ustedes Pues hemos eliminado los últimos minutos De la grabación Donde estos actores bajan A la parte donde están los refrigeradores Los congeladores Donde tienen a los bebés Y ahí se muestran Cuál es el resultado De un día de trabajo En estas clínicas de aborto Pero por respeto a ustedes En esta ocasión Lo vamos nosotros a suprimir Y les invito amigos Para que vean ustedes por sí mismos Esta información que es impresionante Planned Parenthood Más dinero de ventas En cualquier donación Fétal Tissue Y tú eres reimbursed ¿Por qué costes? Simple costes Preservación, transfer Si nos altera la procesa Y nos podemos obtener Intact fetal cadaver Es todo un tema de lineas Más dinero de ventas Per month That is certainly Not recouping cost In terms of Areas that I can contribute To the organization Both locally and nationally Is diversification And revenue stream So under the scope Of where we probably Have an edge Over other organizations Our organization Has been doing research For many, many, many years And we've had studies In which the company Or in the case Of the investigator Has a specific need For a certain portion Of the products Of conception And we bake that Into our contract And our protocol That we follow this So we deviate From our standards In order to do that Telling you this So then we can get creative About when and where And under what conditions Can we interject Something that is specific To the tissue Procurement needs Yeah Sorry That goes to my Perfect for my next Can you Can you get creative Can you alter If we say We need A liver Or not just liver Thymus But let's say Neural tissue Is very difficult Because Could you adjust The procedure If you knew Okay They need High volume Of this Could you match That And 18 to 22 A week Neural specimens Both hemispheres Intact You could do that Yeah I think we can I mean Some of it Is really Outside Some of it Will be Happenstance Because You know Sometimes As the procedure Is happening The procedure Itself For the removal Is Generally Standardized And I'm saying Generally loosely Generally standardized And so Just depending On the patient's Anatomy How many weeks Other Where the Where it's placed In the uterus We're going To potentially Be able To have some That will be More or less Intact And then some That will Not be Right So And we But it's Something that We can Look at Exploring How we Can make That happen So we Have a Higher Chance It'll Probably Also Require A little bit Of input From the Doctors Because the Doctors Are the ones Asking Directly Doing that And You know When it Matters You know In the Cases of When it's Matters And the Physicians Also Need an Intact Specimen They can Make it Happen So We just Need to Figure out How That we Can Do This Under Our Project Needs How Many Providers Practice In the Second Trimester And Really Specifically The Later Than Sixteen Week Cases I Guess Six Providers That Go Beyond Sixteen Weeks Oh Wow You Know And That's Something We'll Have To Discuss With The Docs And See How They Can Do It Because Some Of Our Doctors In The Past Have Projects And They're Collecting The Specimens So They Do It In A Way That They Get The Best Specimen So I It Can Happen The Doctors Were Also Doing Research Oh Wow I Know That Just Going With The History Of What's Happened And Wanting To Not Have That Happen Again So We Have We For Specific Specimens The Compensation Would Be Higher Because We Know You're Going To Run Into Problem How Do We How Do We Frame That So That That We're Not Saying We're Giving Higher Yeah We Can Work It Out In The Context Of Obviously The Procedure Itself Is More Complicated So Anything That We Integrate Into That Procedure Without Having You Cover The Procedural Cost Is Going To Be Higher Right So Anything About Higher Gestational Apes There's More Opportunity For Complication There's More Administrative Time Involve Sometimes The Procedures Are Longer So Then Anything That We Piggy Back On To That For Collection Purposes Obviously Would Have To Reflect That Additional Time Cost Administrative Burden So 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 Our Compensation That Higher To You For Our Specific Specimen Intact Could Be Built And That's Something That Getting More Information About It As Intact As You Need How We're Going To Do That Then From There Getting When I'm Working With Our Clinical Trials And All Of Our Specimen Collection Additional Specimen Collection Needs I'm Pretty Bullish About Getting As Much Information As I Can Prior To Budgeting Well That Your Financial Background I Think That's What You Can See The Benefit Of This Financially Just Having That Background That I See Now There Is It Is Going Down There It Could Be So Beneficial So I'm Glad That You Had That Background So That You See The Financial Benefits Of Getting The Right Specimen And Getting It Attack And If Have To Change The Procedure Just A Little Bit Within The Framework That We All Talking About It The Same Way And The Right Way But That Financial Game And It Your Staff Just Knowing This Is The End I Think Everyone Real Especially Because My Department Contruses So Much To The Bottom Line Of Our Organizations Even Though We One Of The Largest Affiliates Our Research Department So Large Is The United State Largely Other Affiliates We Find Wow If That Provider Is Needing To Change The Technique A Little Bit And And I Know I Going Against My Side But I I I Okay With No I Want You To Be Paid Per Specimen And Rather Than Oh Here Just Ship This Off No This Is What We Looking For And If You Can Do That And It Compensates You And Financially That Helping You To Grow Your Clinic I Willing To Do That Yeah And So If We Alter Our Process And We Are Able To Obtain Intact Fetal Cadavers Then We Can Make It Part Of The Budget That Any Dissections Are This And Splitting The Specimens Into Different Shipments Is This I Mean That It All Just A Matter Of Line Items And So What Are They Are Requesting Just Liver Or Liver Thymus Liver Thymus Longo Everything CNS Brain Kidney Thymus Liver Spleen Femur Bone Marrow Hemopoietic Stem Cells From 14 To 22 Weeks Of Just They're Getting Graft All Of Those Are Just The Hematic Poetic Objectives And They Wanted Up To 22 Weeks Yeah Including CNS Brain Wow They Want Everything See So That's The Thing So For A Study Like That If We Could Provide Just A Whole Cadaver And Then They Can Take Exactly What They Want With The Full Quality You You And Everything That Is Actually Going To Be Ideal For Them Well It Would Make You Very Happy For Us To Finish Up What We Need To Do And I Can Put You In Contact Yeah And Their Range Range Is 14 To 22 Weeks Is What They're Saying Yes Oh And I Was Wrong They Want 120 Amigos Definitivamente Un Material Impresionante Cómo Tienen Incluso Listas De Pedidos De Los Órganos Cómo Nos Muestran Que Tienen Partes De Bebes Entre 20 Hasta 24 Semanas Y Pues Que Ya Tienen Todo Estandarizado No Pues Tanto Porque Los Hígados Que Si El Tejido Hematopoyético Que Todo Esto Todo Esto Ya Tan Comercializado Tan Deshumanizado Que Realmente Nos Deja Sin Palabras El Ver Cómo Todo Este Negocio De Muerte Va Aplastando En Sus Engranes La Conciencia De Las Personas Su Sensibilidad Su Capacidad Para Darnos Cuenta De El Dolor Que Se Puede Generar Y Cómo Puede Ser Un Negocio Terrible Este En El Que Estas Personas Están Involucrados Amigos Y Bueno Queremos Oír Sus Opiniones Queremos Saber Qué Piensan Acerca De Todo Este Tema Impresionante El El Próximo 22 De Enero En Estados Unidos Se Va A Hacer Una Protesta Nacional En La Mayoría De Los Establecimientos De Y PPF Los Grupos Provida Están Convocando Para Denunciar Estas Prácticas Desafortunadamente Los Miembros Del Senado Bueno Pidieron Una Investigación Pero Los Legisladores Fieles A Obama Detuvieron Esto Y Es Muy Triste Que Allá Directamente Con Fondos De Los Contribuyentes Se Está Financiando A Plan Parenthood Es Muy Triste Que No Haya Transparencia Que No Se Escuche La Voz Del Pueblo Porque Una Gran Parte De Los Norteamericanos Quería Saber Qué Se Estaba Haciendo Con Su Dinero Y Quiere Que Se Investiguen Todas Estas Prácticas De IPPF Que Muchas De Ellas Violan Varias Leyes Federales De Aquel País Entonces Amigos Pues Los Invitamos A Que Nos Acompañen Después Del Corte Porque No Solo En Estados Unidos Hay Protestas Por Esto Nosotros También Hemos Levantado Nuestra Voz Y Vamos A Presentarles En El Siguiente Segmento Que Está Siendo Provida En Relación Con El Tema De Tráfico De Órganos De Y PP Regresamos En Un Momento Amigo No Te Vayas Estás Viendo Mundo Católico Construyendo La Civilización Del Amor En Un Momento Continuamos Conoce La Realidad De Cristo En Nuestros Hermanos Que Necesitan De Tu Solidaridad Ayuda A La Iglesia Que Sufre Despierta La Caridad En Lo Más Profundo De Tu Corazón Ayuda A La Iglesia Que Sufre En Asia América África Y Europa Ayuda A La Iglesia Que Sufre Jueves De 5 A 6 De La Tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo La Civilización Del Amor Amigos Soy Rocio Galvez Y Yo Cristian Arroyo Y Juntos Celebramos La Vida Celebramos La Familia Celebramos El Amor Celebramos La Sexualidad Y Queremos Invitarles Para Que Nos Acompañen En Esta Nueva Aventura En La Que De La Mano De Estupendos Invitados Vamos A A A A Descubrir Sobre El Hermoso Milagro De Amor Que Somos Todos Y Cada Uno De Nosotros Así Es Celebra La Vida Todos Los Martes En Punto De Las Doce Del Día Por Cronos TV Tu Espacio Nuestro Nuestro Faustina Kowalska Recibió el mensaje que puede cambiar tu alma Jesús lo dejó para ti Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca Abre tu corazón y recibe la divina misericordia Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde aquí por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor La realidad del mundo te roba la esperanza Link Generando Esperanza Un espacio De diálogo y reflexión Con creatividad Dinamismo Y apertura Un programa donde convergen diferentes puntos de vista Que tal amigos soy Mauricio Suárez y te invito a ver Link Generando Esperanza Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Estamos de regreso en Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Amigos de Celebra la Vida Regresamos de regreso en este programa especial Sobre la comercialización de partes de bebés que han sido abortados en los Estados Unidos Y pues nos sentimos movidos por el llamado que hizo el legislador John Boehner en Estados Unidos Cuando dijo Todos somos lastimados cuando se desprecia al ser humano en el vientre materno Dada su vulnerabilidad, dada su inocencia Y cuando conocemos material tan fuerte como el que nos han mostrado en estos horribles videos Pues todos estamos llamados a actuar Entonces nosotros amigos en Comité Pro Vida Pues nos sentimos comprometidos con la defensa de la vida Y consideramos que era muy importante empezar a actuar Porque la IPPF tiene una asociación miembro aquí en México Esta asociación miembro es la Fundación Mexicana para la Planación Familiar AC Que ya tiene mucho tiempo trabajando aquí en México Que tiene varias, desarrolla sus actividades en 25 estados de la República E incluso se jacta de que ellos van a comunidades donde el gobierno no llega Y al ver el contenido de este video Al ver que esta institución está violando leyes de su país Pues nos preguntamos cuál sería la actividad que está realizando MexFam aquí en México realmente Nos preocupa que si esa asociación miembro de esta institución Pues en un momento dado pudiera tener actividades también contrarias a las leyes en México Y por eso Comité Nacional Pro Vida nos dimos a la tarea de llevar un documento a la Secretaría de Salud Para pedirle a la Secretaría de Salud Bueno pues que se lleve a cabo una investigación muy seria, expedita Porque el tema es muy grave, lo amerita Pedir que se investigue cuáles son las actividades que está realizando MexFam aquí en México Y no solo en el Distrito Federal Que desafortunadamente es el Estado de la República Donde esta práctica es legal hasta las 12 semanas Sino que investigue a fondo todas las actividades a nivel nacional Porque nos gustaría saber si hay actividades ilícitas en algunos otros estados de la República Mexicana Por eso hicimos esta petición formal en la Secretaría de Salud El lunes pasado varios miembros del Comité Nacional Pro Vida Nos acercamos de manera pacífica a la Secretaría de Salud Pero de manera muy contundente Si era un día un tanto frío Nos acercamos con materiales para mostrar cuál es el desarrollo del bebé Sabemos que igual de grave es el tema Si se vende un ser humano en la primera etapa de su vida En el momento de la concepción Aun cuando es una pequeña célula O igual de grave es si se venden sus partes A las 10, 12 semanas Igual de grave sería que a alguno de nosotros Nos cortaran una parte de nuestro cuerpo Y se dedicaran a venderla y a lucrar con ello Entonces por eso hicimos esta petición a la Secretaría de Salud Con copia también para Presidencia Porque consideramos que es un tema muy relevante Y con copia también a la PGR En caso de que pudiera en un momento dado configurarse algún delito Y entonces de manera pacífica Nos acercamos miembros del Comité Nacional Pro Vida Para hacer esta petición muy contundente A la Secretaría de Salud Y estamos en espera de la respuesta Por supuesto amigos Que en cuanto nosotros tengamos alguna contestación La daremos a conocer a todos ustedes Y desde ese día en nuestras redes sociales Pusimos a la luz pública Bueno, este documento a través del cual Hacemos esta solicitud para investigar a MEXFAM en México Y amigos, bueno, pues los invitamos a ver esta cápsula Donde se reseña este evento que tuvimos el lunes pasado En defensa de los bebés concebidos Y la dignidad de las mujeres embarazadas Vamos a verla amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. A las autoridades de la Secretaría de Salud les solicitamos, les demandamos que dan una investigación seria a Medspam por el tráfico de órganos que se ha venido suscitando en Estados Unidos y que en México no es ajeno. Les solicitamos que se aclare con toda seriedad aquella masacre sobre esos bebés y les pedimos que dé a la sociedad una respuesta clara y pronta acerca de lo que hacen, ¿hacia dónde llevan esos cuerpecitos de los bebés? ¿Qué hacen? ¿Qué tratamiento se les da a las mujeres? ¿Cuántas mujeres han sido muertas, sacrificadas por estos abortos? Les solicitamos que hagan una buena investigación a Medspam. ¿Qué hacen con los bebés? ¿Qué tratamiento se les da? ¿También venden los órganos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hacen? Los llevan a museos o también es para colecciones particulares. Entonces demandamos a la Secretaría de Salud, al gobierno federal, que haga una investigación seria, profunda a Medspam. Investiguen 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 a Medspam. Pedimos investigación. ¿Qué hacen con los bebés abortados? ¿Qué hacen con las partes de los bebés? ¿Qué hacen en los abortos? ¿Dónde quedan nuestros bebés? En este momento vamos a dar lectura de unos documentos científicos que nos señalan cuál es el desarrollo de los bebés en el vientre materno. Desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Y posteriormente haremos entrega de un documento dirigido a la Secretaría de Salud, doctora Mercedes Juan, para solicitar que la Secretaría a su cargo realice una investigación expedita, exhaustiva y seria sobre lo que hace Medspam con los cuerpos de los bebés que pueda estar abortando. Vamos a dar ahora lectura a estos documentos científicos en los que se relata el desarrollo de todo ser humano desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Y cómo la ciencia apoya el hecho de que desde este momento tenemos un ser humano único e irrepetible. No hay, no ha habido y no habrá otro igual a él. Y que merece todo nuestro respeto. Y que merece todo nuestro cuidado. Al igual que la mujer embarazada. Pedimos que en México se respete la vida del ser humano recién concebido y la vida de la mujer embarazada que queda desprotegida en el momento en que se le comete un aborto que puede dañar su salud física. También empieza el día en que el esperma penetra el óvulo de la mujer y lo fertiliza. En un día, el óvulo comienza a desarrollarse rápidamente. En unos pocos días, un grupo de entre 13 y 32 células abandonan la trompa de falopio y entran al útero. Este grupo de células ahora se llama glastocito y ha aumentado su tamaño a cientos de células. Para el octavo día después de la concepción del glastocito, ha comenzado a adherirse a la pared del útero donde crecerá rápidamente. El término embrión se refiere a un humano en desarrollo desde el momento de la implantación hasta la octava semana del embarazo. Después de la octava semana, el bebé no nacido se denomina feto. Las edades de los embriones y los fetos en este manual se calculan desde el día estimado de la concepción y desde el primer día de la última menstruación normal. La longitud de los fetos se mide desde la parte superior de la cabeza hasta las nalgas. Una mujer embarazada puede notar la primera falta de la menstruación al final de la segunda semana después de la concepción o unas cuatro semanas después del primer día de su última menstruación normal. Hay diferentes pruebas de embarazo. Algunas pueden no ser precisas hasta tres semanas después de la concepción o cinco semanas después del primer día de la última menstruación normal. Dos semanas, cuatro semanas después del primer día de la última menstruación normal. Después de la implantación del blastocito se llama embrión. El embrión mide aproximadamente 1,100 de pulgada, 0.25 milímetros de largo. En ese momento el embrión sigue creciendo. Cuatro semanas, seis semanas después del primer día de la última menstruación normal. El embrión mide aproximadamente 1,6 a 1,4 de pulgada, de 4 a 6.1 milímetros de largo y ha desarrollado la cabeza y el plomo. La seca ya tiene 25 centímetros desde la cabeza hasta las nalgas y pesa un kilo. La boca y los labios muestran más sensibilidad. Los ojos están parcialmente abiertos y pueden percibir la luz. Los patrones de las ondas del cerebro se parecen más a las de los bebés nacidos al final del embarazo. Unos nueve de cada diez bebés que nacen en este momento sobreviven. El Comité Nacional Pro Vida hace, en fechas recientes, el Centro para el Progreso Médico, Center for Medical Progress, ha dado a conocer una serie de videos titulada Capital Humano, Human Capital, en la cual se expone cómo los abortistas de la transnacional Plan Powerhood y PPF están negociando la venta de órganos fetales y el tejido, incluso hablando sobre cómo utilizar el método de aborto por nacimiento parcial para mantener los órganos intactos y cómo de un espécimen pueden surtir uno o varios pedidos de sus compradores. En el primer video, la doctora Débora Nucatola, directora de Servicios Médicos de la IPF, explicó la práctica que está prohibida por ley federal en los Estados Unidos y describió con calma las partes de los cuerpos de los bebés abortados que tienen mayor demanda y la técnica que utiliza para la recolección de estas dejándolas intactas. En otro video, se exhibe a la directora médica de IPF, Mary Gather, explicando cómo eluden las leyes relativas a la recolección de tejidos para mantener el cadáver del bebé intacto. Cito, no tengo problema en pedirle a Ian, quien es el cirujano que hace los abortos, que utilice un aspirador manual de IPF en esa edad gestacional con el fin de aumentar las probabilidades de que él obtenga un espécimen intacto. Juan trabaja en 25 estados de la República, no solo aquí en el Distrito Federal. Entonces, los abortos que estuvieran cometiendo, en dónde los estuvieran cometiendo, hasta qué etapa gestacional los están llevando a cabo, si están haciendo abortos de más allá de las 12 semanas, que es desafortunadamente legal, y sobre todo, qué están haciendo con los restos de los bebés abortados, si hubiera acaso un comercio con estos restos humanos. Entonces, queremos que se investigue, porque nos preocupa si la IPF está violando las leyes en Estados Unidos, nos interesa saber si Mexfam está violando las leyes mexicanas. ¿Cómo se dieron cuenta de Mexfam? ¿Qué está haciendo este tipo de... No, no sabemos si Mexfam lo está haciendo. Queremos que las autoridades investiguen si lo está haciendo. De quien sí sabemos que ya lo está haciendo es de la IPF en Estados Unidos, porque hay una serie de videos donde se muestran altos directivos de esta transnacional que están subiendo pedidos, que están ofreciendo las partes de los bebés, los cadáveres, y comentan incluso cuáles son los tipos de aborto que utilizan para que los cadáveres queden más intactos. Lo que queremos que las autoridades investiguen es si Mexfam, que es asociación miembro de esta transnacional, también pudiera estar violando las leyes mexicanas. Eso es lo que le estamos exigiendo a las autoridades. Y estamos dirigiendo esta petición a la Secretaría de Salud, pero estamos enviando también carta a Presidencia y a la PGR en caso de que se determinara que hubiera un delito. ¿Tienen ustedes los datos sobre cuántos abortos se llevan a cabo en México cada año? Pues realmente una cifra no la hay. Oficialmente se habla alrededor de 140 mil, pero queremos hablar... Sí, no. Desde que se legalizó a la fecha, desde 2007 a la fecha, se habla que se han cometido en los hospitales públicos alrededor de 140 mil abortos. Pero hay una cifra negra, la de los abortorios privados, que también le pedimos a las autoridades que investiguen cómo se están dando las prácticas de los abortos en estos lugares privados. No hay una cifra. ¿De cuánto podría ser una cifra negra? Pues mire, un amigo periodista me decía que cuando hay una tragedia, las cifras se pueden multiplicar por 100. Pero yo no lo sé. Corresponde a las autoridades estar supervisando y determinar cuántos abortos se están haciendo y si acaso están traficando con los granos de esos bebés que se están abortando en las universidades. ¿Para qué se utilizan estos órganos? Se utilizan para investigación. Se los llegan a vender a universidades o a laboratorios para investigación. Sobre todo hablaban de que pedían hígados, pedían tejido hematopoietico, pedían también tejido del cerebro. Todos estos tejidos los pueden vender a universidades o a laboratorios. En este caso, en la investigación, las personas se hicieron pasar por una compañía de desarrollo de investigación. Aquí no estamos hablando de tráfico de órganos, más bien de productos fetales. Bueno, si analizamos el desarrollo gestacional de un embrión, tenemos que un embrión a las 12 semanas ya tiene todos sus órganos formados. Ya lo único que falta es desarrollarlos. Y en el video de la IPPF se hablaba de bebés abortados incluso de 20 a 24 semanas. Ya estamos hablando del segundo trimestre del embarque. Bien, amigos, pues ya pudimos presenciar a través de esta cápsula el evento que tuvimos el lunes. Como ustedes ven, siempre hacemos un evento completamente pacífico. Pero que también llamó la atención de los automovilistas, de los mismos agentes de protección civil. Estaban interesados en el tema porque sí es un tema fuerte este tema del tráfico de órganos. Y pudimos entregar el documento de manera oficial a la Secretaría, en la Secretaría de Salud. Y por eso les comentaba, amigos, en cuanto nosotros tengamos alguna respuesta oficial, pues también la vamos a compartir con ustedes. Porque definitivamente es algo que nos compete a todos como sociedad, como personas. Este tema de prácticas que lesionan gravemente la dignidad de las personas. Porque pensamos que además de lesionarse la dignidad del bebé por nacer, pues también de alguna manera se está lesionando la dignidad de las mujeres embarazadas, al considerar que una práctica tan dura, tan trágica como la que es el aborto, que además de lucrar con esta práctica, pues se lucre también con los restos de los seres humanos que desafortunadamente pierden la vida a través del crimen del aborto. Entonces, pues estamos a la espera de que las autoridades den alguna respuesta a esta inquietud ciudadana. Y amigos, nuevamente les invitamos a que a través del Facebook, de Twitter, nos compartan sus inquietudes, nos hagan sus comentarios, nos hagan sugerencias, porque este finalmente es nuestro espacio y nosotros queremos saber cuáles son sus inquietudes sobre los temas que quieren que tratemos. Ya nos estamos acercando, les comparto que nos estamos acercando a una nueva temporada. Cristian va a seguir su formación, él va a seguir con un proyecto de vida que tiene y pues desafortunadamente ya no va a poder compartir con nosotros este espacio. Pero bueno, viene una nueva conductora, viene una nueva temporada y queremos seguir compartiendo esta aventura de celebrar y defender la vida con todos ustedes, amigos. Volvemos en unos momentos después del corte. No te vayas, estás viendo Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En un momento continuamos. Mar adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En Mundo Católico amamos la vida. Y a los animales como a Terry. Cuídanos a los animalitos. Bye. 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 Amigos, soy Rocio Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es. Celebra la vida. Todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio. Nuestro espacio. ¿Por qué usar implantes de metal cuando hay nuevas técnicas para que luzcas una dentadura perfecta? En Polanco Dental Center te ofrecemos la tecnología estética de última generación para que luzcas una sonrisa perfecta. Con nuestros implantes de circonia. También ponemos a tu disposición limpieza dental ultrasonica, terapia láser para diversos padecimientos, eliminación de manchas sin dolor, ortodoncia invisible y mucho más. Contamos con nuestro propio laboratorio dental. Polanco Dental Center. Estamos ubicados en Ejército Nacional número 404, departamento 304 en Polanco. Llámanos a los teléfonos 5545 0028, 5545 0157 y 5545 9717 y obtén una consulta de valoración gratis. Polanco Dental Center. Estamos de regreso en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos de Celebra la Vida y bueno, para terminar este reportaje especial, este programa especial con el tema del aborto, pues queremos recordar que siempre debemos celebrar la vida y que siempre hay esperanza. No importa qué negro se vea el panorama, ya sabemos que el cielo siempre está más oscuro justo antes del amanecer. Por eso ahora en nuestra sección de Chispas de Vida queremos compartirles este testimonio hermoso, conmovedor, del cantante Andrea Bocelli. Pues realmente un hombre que nos da un ejemplo de vida, de cómo no importa si tenemos algún problema, alguna discapacidad, siempre podemos superarnos, siempre podemos mejorar. Pero seguramente, amigos, hay una parte de su vida que ustedes no conocen y que es muy interesante. Y justo empezó esa anécdota antes de que él naciera. Pero vamos a dejar que sea mejor él quien nos narre esta conmovedora experiencia de vida, este testimonio tan hermoso y cómo finalmente, gracias a Dios, él está entre nosotros para compartir su talento, para compartir esa maravilla que es toda su persona y que viene a embellecer, como decíamos, este nuestro mundo. Amigos, vamos a compartir con Andrea Bocelli este conmovedor momento de su historia personal. Amigos, vamos a compartir con Andrea Bocelli Allora, per questa occasione ho pensato di raccontarvi una piccola storia. La storia è questa. Una giovane, una giovane sposa, stata interessante, fu un giorno recuperata in un ospedale per un semplice attacco da pendicine. I medici dovetero applicarle del ghiaccio sullo stomaco, sulla pancia. E alla fine di questi trattamenti, i medici le consigliarono di avvoltire il bambino. Le dissero che era quella la soluzione migliore perché il bambino sarebbe nato sicuramente con qualche infermita. Ma la giovane, coraggiosa sposa, decise di non interrompere la gravidanza e il bambino nato. Quella signora era mia madre e il bambino ero io. Sarò di parte, ma credo di poter dire che quella scelta fu una scelta giusta. E credo che, spero che questo possa essere di incoraggiamento e tante madri che qualche volta si trovano in momenti difficili, momenti di vita complicati, ma vogliono salvare la vita dei loro bambini. Allora, per salutarci, voglio farvi ascoltare una piccola canzone, una piccola vecchia canzone che ai miei bambini è piaciuta molto. Spero piaccia anche a voi. Mi è piaciuta a loro, io l'ho perciò incisa nel mio ultimo disco che vi manderò a far ascoltare. La canzone è bella perché... Perché è una canzone gioiosa, è una canzone che esprime felicità. Dici così... Voglio vivere così, col sole in fronte E felice tanto, beatamente Voglio vivere e goder l'aria del monte Perché questo è un canzone non costa niente Fue realmente hermoso, ¿verdad, amigos? Realmente a uno le mueve el corazón este tipo de testimonios que nos siguen dando esperanza y también queremos compartirles en esta ocasión para nuestra recomendación de la semana otro testimonio que es impresionante. Les queremos recomendar el libro del doctor Bernard Nathanson La mano de Dios Él fue conocido como el rey del aborto Fue uno de los que más trabajó para que se legalizara esta práctica en los Estados Unidos y tenía una de las mayores clínicas en Nueva York Él se jactaba de que su clínica no cerraba nunca ni siquiera en Navidad Yo en lo particular tuve el privilegio de verlo porque él ya falleció Esperamos que esté disfrutando con Dios en la gloria Tuve el privilegio de verlo en congresos internacionales Y en lo particular, amigos, me impresionó Los primeros congresos en los que yo lo vi Él estaba muy serio, muy seco Llegaba, daba su testimonio Jamás tenía una expresión realmente dura como de dolor Posteriormente, él primero era Aunque es de raza judía Bueno, era de raza judía En la práctica era un ateo Incluso hizo el aborto de dos de sus hijos con sus propias manos Posteriormente, se va acercando al movimiento Pro Vida Le daba alegría que los Pro Vida nunca le reclamamos Nunca se le insultó Al contrario, lo acogimos con cariño Y por todo el valor que representó para él Convertirse al movimiento Pro Vida Y posteriormente, él se convierte a la religión católica Para mí fue impresionante verlo en un congreso Después de que ya se había bautizado Amigos, yo lo veía sonreír Lo veía contento Lo veía liberado de toda esa culpa Y esa carga que llevaba Porque él dice Con el bautismo, toda esa sangre que yo llevaba en mis manos Se limpió Entonces, amigos, este es un libro que no podemos perdernos Una maravilla Vamos a checar esta cápsula Sobre el libro La mano de Dios De Bernard Naitis ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues definitivamente este libro del Dr. Nathan Son una joya que cada uno de nosotros podemos leer Porque a través de este libro nos damos cuenta De cómo podemos cambiar Cómo podemos convertirnos Cómo en nuestra vida puede haber un momento En que Dios toque nuestra alma Y en el momento del Dr. Nathan Son fue cuando entró la tecnología del ultrasonido Y él empezó a ver a través de esas pantallas Esa pequeña personita que se movía Que brincaba Que se chupaba el dedo Y cómo sufría también con el aborto En el momento en que él ve el ultrasonido de un aborto Dice No más Yo no voy a hacer ningún aborto más Y vemos cómo todos podemos cambiar para bien Porque estamos creados para la belleza Para la verdad Y cómo podemos nosotros estar abiertos Pero eso es lo importante, amigos Que tengamos una actitud de apertura Para que cuando en nuestra vida Nos llegue a tocar algún detalle hermoso Este destello de bondad y de belleza Nosotros estemos abiertos A cambiar todo lo que en nuestras vidas no está correcto Para que podamos ser felices Y luchar también con valentía Por la vida Y por todos esos seres humanos Que se encuentran en nuestro entorno Y que están llamados A derramar toda esa belleza y amor Entre cada uno de nosotros Amigos, pues siempre es un gusto Tenerlos a todos ustedes en nuestro espacio Los invitamos para que nos acompañen El próximo martes Y recuerden Si quieres la paz Defiende la vida Radio Cronos es Mundo Católico Construyendo la civilización del amor ¡Suscríbete al canal!